A pesar de lo increíble que son sus películas, muchas veces Disney puede guardarnos algunos secretos e incluso cosas interesantes sobre sus películas, que al verlas por primera vez no lo tomamos en cuenta, pero si lo vemos con más detenimiento, podremos observar esos pequeños detalles que pueden tener sentido o incluso llegar a tener alguna relación con otra película. Descubre 10 secretos de Disney que seguro no sabías. 10. En la película de Toy Story, el pequeño travieso Sid Phillips, quien era la pesadilla de los juguetes de Toy Story, al que le gustaba explotar y quemar a todos los juguetes como si fuera un científico loco, pues en Toy Story 3 vemos cuál fue su destino al ver claramente que sigue usando su camiseta negra con una calavera pintada en el pecho. Es un empleado público que trabaja como recogedor de basura. Al parecer le gustan mucho las calaveras. Número 9. Mucho se ha dicho de que algunas de las películas de Disney pueden llegar a ser muy trágicas para los niños, como por ejemplo en la película de Bambi donde su madre muere. Pues muchos de estos personajes no tienen madre, esto se explica por la tristeza de Walt por la muerte de la suya en 1938. Pero, ¿por qué murió? Tras el éxito de Blancanieves, Walt compró una casa para sus padres, un sistema de calefacción defectuoso instalado en el nuevo hogar. Desafortunadamente, esto provoca la muerte por intoxicación de monóxido de carbono de Flora Disney, quien es la madre de Walt. Número 8. En algunos casos, se nos puede revelar unos detallitos que después de ver la película no lo notamos sino hasta después. Como en este caso de la película de Tarzán, si prestamos más atención, podremos ver una escena del juego de tarzitas de té, que son los mismos que salen en la película de La Bella y la Bestia, en donde hacen su breve aparición. Número 7. En ocasiones, las películas de Disney repiten animaciones previas, que esto lo hacen con el fin de ahorrarse tiempo y dinero, ya que a veces algunas tomas pueden llevarles muchas horas de trabajo e incluso días. Como por ejemplo, en la película del Jorobado de Notre Edad, hay una escena donde sale el viejo hereje, quien en realidad es Jafar de la película A la B. ¡Oh, soy libre! ¡Soy libre! Número 6. La voz de Who en Monsters Inc. es de Maddie Gibbs, de cuando era apenas una niña. El equipo de producción tuvo varias dificultades para conseguir grabarla, por lo que la tuvieron que seguir por todo el estudio y ya en el diálogo final de la escena de la imagen, este fue un conjunto de cosas que ella dijo mientras estaba jugando. ¿Es que es un nuevo haircut? ¡Vale, dime! ¡Es un nuevo haircut, ¿verdad? ¡Es un haircut! ¡Has tenido un lift, tuve un toque, tuve algo! Número 5. ¿Sabías que en la escena en la que Elsa sale al balcón de su recién construido palacio de hielo, tiene alrededor de 218 fotogramas que este incluye el fotograma que más tiempo les ha costado? Pues el tiempo ampliado fue de nada menos que 132 horas en realizarlo, que esto viene siendo el equivalente a 5 días y medio para poder elaborarlo. Sin duda, algo impresionante. Número 4. La película de Brave fue estrenada el 15 de junio del 2012, que esta llegó a recaudar un total de 538 millones de dólares. Lo interesante de esta película es que hay una escena en la parte de los troncos tallados que si te fijas bien, uno de los troncos tiene tallado la imagen de Suley de Monstersink. Incluso hay teorías de que la anciana que sale en esta escena es la niña de Monstersink, Boo, ya que por su obsesión de querer encontrar a su amigo Suley conforme va creciendo, termina viajando en el tiempo y acaba en esta época que es la época Mérida. Y bien, ¿tú qué opinas? Número 3. En la escena final de la película Atlantis, muestra a los personajes principales de la película con la reconstrucción al fondo de la propia ciudad que había sido destruida. Pues para poder crear con precisión tal escena, hubo que combinar varios dibujos de medio metro y unirlos en una sola platilla de hasta 460 metros. Número 2. Un hecho interesante fue que mientras hacían la película de Blancanieves y Bambi, a Walt Disney se le ocurrió conservar una colección de los principales personajes de animales en vivo, para que el estudio de animación lo pudiera tomar como referencia o inspiración. Número 1. Una vez más, Disney y Pixar han dejado sorprendidos a los fanáticos de sus películas, pues recientemente se descubrió un mensaje oculto que podría vincular a Toy Story 3 con los personajes principales de O.P. Aunque Lotso y Rayo McQueen fueron los primeros en aparecer en la tercera película de juguetes, ahora se ha descubierto una extraña relación entre Andy y los Fredricksen. Cuando éste sale de la habitación, el vaquero sube por su escritorio, la cámara lo enfoca y vemos varios trofeos, pósters y una postal. Pero esta no es cualquier postal. Es una firmada por Carl y Ellie Fredricksen, los protagonistas de O.P. La verdad que no entiendo cuál es la relación entre Ellie y Carl con Andy. Aquí finaliza el video de hoy, si te gustó dale like, si tienes alguna sugerencia puedes dejarla en los comentarios y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!